El mundo del deporte se vuelca Con Misa Rodríguez Y en contra del machismo Tras publicar en sus redes sociales Una fotografía de ella Con Marco Asensio Con la frase Misma pasión La portera del Madrid recibió mensajes inaceptables Y la propia jugadora Acabó eliminando la publicación Ante el acoso Todo el deporte nacional no tardó En salir en defensa de Misa Con mensajes de apoyo y publicaciones Con el que ya se ha convertido en un lema Misma pasión Estas han sido las primeras palabras De la guardameta tras lo sucedido He sido muy arropada por toda la gente Al final la pasión es lo más importante Pero sí que es verdad Que me he estado centrada En lo que he tenido que estar Que es en entrenar Lo mejor posible aquí en la selección Y la verdad que agradezco Todo el cariño Y todas las muestras Que se han hecho Hacia mi persona De parte de todo el mundo Y la verdad que estoy Muy agradecida por ello Muchas gracias Puedes ver las declaraciones Completas en el Twitter oficial De la selección española Femenina de fútbol En 10 años La Superliga femenina De Inglaterra Va a ser sostenible Estas han sido las palabras De Kelly Simos Directora del fútbol profesional femenino De la FA A día de hoy La WSL Aún necesita de fondos generados Por el fútbol masculino Para sobrevivir Sin duda alguna Otra buena noticia Para el deporte femenino Que se suma al proyecto De la Liga Ellas Para la próxima temporada Así valoraba Cinta Rodríguez Capitana del Huelva Estos nuevos proyectos De profesionalización Del deporte femenino Hombre Pienso que se nos debería Llamar profesionales Cuando seamos como el masculino Que ganemos millones Y no tengamos que Depender de otra cosa Que no saber por bueno Pero nosotros ahora mismo Tenemos que estar Con estudios O con trabajos Para intentar Una vez que nos retiremos Pues intentar sacar El dinero de otro sitio Porque ya el fútbol Se nos terminó Puedes ver la entrevista Completa A Cinta Rodríguez En la sección de fútbol De HA10 Televisión En www.ha10tv.es El futuro De Lucía Rodríguez Va tomando color Y todo apunta A que será Blanco La defensa De la Real Sociedad Que termina contrato Con el club Donostierra Al final de temporada Es uno de los principales objetivos Del club blanco En el próximo mercado De esta manera La madrileña Volvería a su casa Ya que Antes de firmar Por la Real En 2019 Vistió los colores Del C de Tacón Y del Madrid Lucadeza Dice Adiós A la temporada La jugadora Hispanoamericana Del Sevilla Se lesionó de gravedad El ligamento cruzado anterior De su rodilla derecha En el último derbi andaluz Frente al Sporting Huelva Este contratiempo Le apartará De los terrenos de juego Durante al menos Cinco o seis meses Una baja muy sensible Para la defensa sevillista Que pierde A su lateral derecho Titular Si quieres seguir informado Sobre toda la actualidad Del fútbol femenino Como el movimiento social Misma pasión En contra del machismo Los proyectos de profesionalización Del fútbol femenino Los próximos fichajes Como la posible llegada De Lucía Rodríguez Al Real Madrid O las novedades De la Liga Femenina Española Como la lesión De Luca Deza Solo tienes que visitar HA10 Televisión Entrando en www.ha10tv.es Recuerda www.ha10tv.es